Más de 50 personas ingresaron a una finca ubicada en el territorio indígena de Chinakichá en Pérez Teledón el pasado sábado en la madrugada, según indican como parte de la recuperación de tierras. Sobre este tema, TV Sur Canal 14 conversó con el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Alfaro, quien afirmó que desde el momento en que se dio la situación, se dio el desplazamiento de la fuerza pública al lugar y que los oficiales se mantienen en la zona dando seguridad para evitar enfrentamientos. La situación ha sido con fuerza pública buscando que se garantice la integridad física de las personas, de todas, que no se dé un tema de enfrentamiento entre personas indígenas o no indígenas, que las personas indígenas aducen a que ellos gestionan eso de forma pacífica. Nosotros no estamos centrados en el momento que nos pone en conocimiento. Yo solicito que se desplace el recurso de la fuerza pública básicamente para eso, para garantizar que no se genere ningún tipo de enfrentamiento, que pueda ocasionar algún tipo de violencia entre personas indígenas o no indígenas. El viceministro explicó que hay una serie de temas jurídicos que los propietarios estarían recurriendo. En lo que respecta al gobierno, dijo que se insiste en el plan de recuperación de territorios indígenas en el país que lidera el INDER. En el caso específico de China Quichá, detalló que ya finalizaron las seis etapas, por lo que se tiene que hacer el análisis de las fincas que fueron identificadas como que tienen posibilidad de ser indemnizadas, que están en posesión de no indígenas denominadas personas poseedoras de buena fe. En estos casos se hará un avalúo para luego coordinar con ellos una indemnización y poner en posesión de los territorios indígenas, pero de una manera ordenada y jurídicamente de acuerdo al plan del gobierno. Con respecto a las personas no indígenas que poseen las tierras denominadas de mala fe, que realizaron diferentes procesos contrarias a la ley, hay etapas por definir como el abordaje que se hará, si serán desalojos u otro tipo de mecanismo, por lo que consideran que este proceso de recuperación no es el adecuado. Nosotros como Estado y como gobierno en particular, para garantizar la integridad física de las personas, tanto indígenas como no indígenas, obviamente hemos insistido en que esta vía no es la adecuada, que para eso el Estado ha expresado la voluntad de avanzar con el plan RTI, que ya está materializado y que, por ejemplo, China Quichá ya ha concluido sus seis etapas. Y parte de esto incluso el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la semana anterior, el comisionado Joel Hernández, pudo constatar esta iniciativa del Estado, que ya está bastante avanzada, y que en las próximas semanas daremos importantes también anuncios en procura de dar muestras de que el plan no solo funciona, sino que es efectivo en que se pueda dar una recuperación del territorio indígena por parte del Estado para poner a disposición de los diferentes territorios indígenas del país. Reconoce que sí ha habido demora del gobierno para arrancar con los procesos. Fue uno de los primeros territorios en concluirse la primera etapa, que la primera etapa completó siete territorios. Lo cierto es que hemos quizá demorado un poco desde el momento en que concluyó, que me dicen que ya desde algunos meses a hoy que vamos a dar las siguientes etapas que en una parte de los procesos hay una actividad que es el avalúo de las fincas que podrían ser indemnizadas y otro que es el tema de los desalojos. Lo que pasa es que yo no puedo detallar si la finca que las personas indígenas recuperaron es una finca que podría ser objeto de desalojo o objeto de indemnización. Entonces no podría yo decir tampoco que si se apresuraron o no, porque lamentablemente es un tema que la ley indígena pues desde el 77 está vigente y pues como Estado todos hemos estado en deuda con los territorios indígenas. Lo que le puedo decir es que hoy nosotros, como estamos trabajando fuertemente en el plan RTI, no avalamos, digamos, y no fomentamos que las personas se expongan a este tipo de recuperaciones porque creemos que ellas por sí solas no solucionan el problema. En estos 15 días esperaría por parte el INDER definir las fechas para comenzar los avalús. Según he conversado con, justamente hoy hablé con una persona del INDER, con la gerente, con Diana Murillo, y fue un seguimiento de una reunión que tuvimos el día de ayer. Seguramente en esta o la próxima semana se estarán definiendo las fechas en que se llevarán a cabo eventuales avalúos que podrían ser tanto en Chinaquichá como en otros territorios, pero ahora mismo hay un criterio, digamos, de antigüedad que fue como que depende de los primeros territorios que han venido concluyendo en Chinaquichá. En el gobierno afirman que mantienen seguridad permanente en el lugar para evitar confrontaciones.